Hubo un debate muy interesante en Sendero Luminoso cuando había caído preso Abimael Guzmán. Y el debate, sobre todo eran los que estaban libres, los que lo impulsaban, pero después todos entraron. El debate era, ¿es posible pensamiento Gonzalo sin Presidente Gonzalo? Y la conclusión fue que no era posible, que no había pensamiento Gonzalo sin Presidente Gonzalo. El problema Sendero ha desaparecido en lo fundamental como problema militar. Yo creo que Sendero ha sido derrotado entre los años 92 y 93 y ha recibido el golpe de gracia en el año 99 con la captura de Feliciano. Lo que hay ahora es otra cosa, lo cual no quiere decir que no siga habiendo violencia a nombre de Sendero, pero es otra cosa, es otro proyecto. Y los senderistas están más bien en un proyecto MOVAEF, que es de integrarse y también participar en elecciones. El partido comunista del Perú, construyeron el partido militarizado que necesitaba el momento. El ejército guerrero popular, indispensable y el nuevo Estado, imprescindible. El día de hoy vamos a realizar una movilización al local del Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad de inscribir nuestro movimiento como organización política de carácter nacional, a fin de poder tener personería jurídica y participar en el proceso electoral en nuestro país. Estos son los candidatos del MOVAEF. El proletariado Es la última clase de la historia y rematará un camino final hacia su meta, el comunismo. El MOVAEF es el movimiento por amnistía y derechos fundamentales que se ha inscrito como organización política a nivel nacional bajo la denominación por amnistía y derechos fundamentales. Su guía ideológica es el marxismo, leninismo, maurismo, pensamiento Gonzalo. Tiene una visión del país en función de coadyuvar a la futura República Popular. También nosotros levantamos con justicia, dentro de defender los derechos fundamentales de nuestro pueblo, la libertad del doctor Abimael Guzmán, la libertad de todos los presos políticos del Perú. Ya el doctor Abimael Guzmán se encuentra cerca de 20 años en una situación de aislamiento, condenado a morir con cadena perpetua en la cárcel. Consideramos que esto no debe ocurrir. ¿Su principal meta no es lograr la amnistía de los presos políticos por el terrorismo? No, no es nuestra principal meta, es nuestra meta fundamental. Solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Sobre todo de Abimael Guzmán. La libertad del doctor Guzmán. Estamos convencidos de que tenemos el derecho a participar en la vida política del país, conforme a la guía ideológica que hemos sancionado en nuestro primer congreso marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. ¿Y cuál es el rol de Abimael Guzmán en su movimiento? El doctor Abimael Guzmán se encuentra preso, se encuentra en situación de aislamiento absoluto. Nosotros hemos recogido planteamientos que él ha venido haciendo, como solución política, amnistía general, reconciliación nacional, la necesidad de la democratización de la sociedad peruana, la necesidad de una nueva constitución política del Perú que restablezca los derechos fundamentales del pueblo. Él está ahora en esa condición. Usted contaba en la conferencia que estuvo preso por terrorismo, ¿cierto? Así es, 10 años de prisión. Usted fue señalado como el camarada Norman, ¿cierto? Sí, así fue, así fue. Ese fue el nombre que la policía política me puso, ¿no? ¿Y qué opina de toda esta etapa de violencia desencadenada justamente por Sendero Luminoso? Mira, creo que debemos hacer un balance objetivo de lo que ocurrió en nuestro país, pero creo que los llamados a hacerse balance es el Partido Comunista del Perú. Y yo no puedo hablar a nombre del Partido Comunista del Perú. Yo he estado involucrado en estos hechos, pero no soy el partido, no puedo tomar esa atribución. Creo que a ellos les corresponde esa tarea, ¿no? Muchas tendencias conservadoras estarían muy en desacuerdo con esta idea. Incluso tendría mucho temor al liberal Imae Guzmán. ¿Usted qué opina de eso? El doctor Guzmán es una de las personas, creo, si no es el peruano más atacado, ¿no es cierto? De diferentes lugares en la política peruana y no se le da la oportunidad de defenderse. Entonces yo creo que debemos escucharlo, ¿no? Y creo que por lo que conocemos en el megaproceso, en su juicio, él ha asumido responsabilidad de todo lo que hizo desde el año 80 hasta el año 92, hasta el momento de su detención. Entonces sería bueno escucharlo. ¿Qué razones tuvo? ¿Cuáles son sus causas? ¿No? Y obviamente él lo va a hacer. Hace mucho se decía que no podría haber pensamiento Gonzalo sin presidente Gonzalo. ¿Usted cree que el MOADEF está llevando a cabo esta intención de amnistía para liberar a su líder? Por supuesto, por supuesto. La amnistía, si bien es cierto, tiene que ver con la libertad de los presos políticos, tanto civiles, policías como militares. Y presos políticos y sociales también que hoy tenemos en las cárceles, ¿no es cierto? Tiene que ver fundamentalmente también con el problema de la libertad del doctor Abimael Guzmán Reynoso. Porque es el preso político más importante que tiene... ¿Y para qué se quiere liberar Abimael? Evidentemente porque el doctor Abimael Guzmán debe seguir sirviendo dentro de su capacidad marxista, leninista, maoísta, para poder seguir orientando a nuestro pueblo, dando soluciones a los problemas de nuestro pueblo. Y que sirva como líder para conducir esta etapa de lucha en que estamos viviendo de una lucha por la amnistía, ¿no es cierto? Y el problema de recuperar nuestro derecho a la acción política. Pero se tiene miedo de que liberando Abimael se vuelva a plantear la lucha armada. Mire, el problema del marxismo y el pensamiento Gonzalo tiene que ver con análisis de las realidades concretas de la lucha de clases en concretas. Y en estos momentos la lucha de clases no demanda el problema de la lucha armada, demanda más bien la participación política. Esto es el ejercicio de nuestro derecho constitucional del artículo 35 a ejercer la vida política de nuestra patria. Eso es lo que demanda esto. Las masas de nuestra patria demandan eso. Y por tanto el doctor Abimael Guzmán, como marxista, leninista, maoísta, ¿no es cierto? No podría demandar algo fuera de la realidad. Entonces, son falsos temores. Todo en su debido tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo va a seguir? Nosotros apuntamos a tener una lista propia para las elecciones regionales y municipales a nivel nacional. Porque nos estamos inscribiendo como organización política nacional. Y bueno, en las próximas elecciones generales ya tendremos una lista propia para el Congreso de la República.